Se van a quemar juntos en el infierno Contame a ver, ¿cómo viene esa vuelta? Pues como que como mi amor, como las guayaberas, como más ¿Cómo es como las guayaberas? Pues, por fuera El asesino de la música Jonathan Piché Anquil, me vi pasar con el desbalanzos Y, sin que lo notaras Te seguí los pasos Ayer, pude comprobar Que tú me fingías Después, que me curaste Que no lo querías Toma este puñal Ábreme las venas Quiero desangrarme Hasta que me muera No quiero la vida Si es de verte ajena Pues sin tu cariño No vale la pena Porque, dime por qué Me haces engañando Sin Dios Sin Dios Todo lo que tú has querido Yo siempre te lo entanto ¿Por qué te burlas de mí? Amorcito mío Amorcito mío Estás escuchando el CD de YXY Gracias a En Eurotaxi Santa Victoria Dijiste que no hablar Que así sería mejor Pediste que escuchara Solo tu explicación Diciéndome lo nuestro Ya no era aquel amor Era solo rutina Y en la pasión que había El tiempo lo borró Con una lágrima en la garganta Te vi partir Mis ilusiones se destruyeron Pensé morir Con una lágrima en la garganta Lloré tu amor Y sin saber cómo pude hacerlo Te di clarión El asesino de la música Jonathan DJ Luego en el silencio No supe qué decir Me vi tan desigida Que no pude insistir Conté todas mis fuerzas Traté de no llorar Dijiste que comprendía Sabiendo que mentías Y tenés que marchar Con una lágrima en la garganta Te vi partir Mis ilusiones se destruyeron Pensé morir Con una lágrima en la garganta Lloré tu amor Y sin saber cómo pude hacerlo Te di clarión Estás escuchando el CD de YXY Gracias a Eurofaxi Santa Victoria Si pudiera estrecharte Sería tan dichoso El mundo más hermoso Lo vería por ti Pero no sé qué hay Entre nosotros Que me separa cada día más de ti Esa pared Que no me deja verte Debe caer Por obra del amor Esa pared Que no se para siempre Debe caer Debemos platicar Las horas que pensando estoy en ti Se hacen eternas ¿Cómo es posible que tú ni comprendas Cuánto te quiero? Y mi corazón Será tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía El asesino de la música Jonathan Piché Esa pared Que no me deja verte Debe caer Debe caer Por obra del amor Esa pared Esa pared Que no se para siempre Debe caer Debemos platicar La, 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 la Ayer yo visité la cárcel de Zinzin En una de sus celdas solita cría Un hombre se encontraba rodillando al Redentor Y era, era de mí, mi gran señor Más cuando me miró, a mí se abalanzó Y con voz temblorosa y recortada Escúchate esta hermana, esta horrible confesión Aquí yo condenado a muerte estoy Yo tuve que matar a un ser que quise amar Aunque ahora estando 40 yo la quiero Al verla con su amante a los dos Los maté por culpa de ese infame moriré Minutos nada más me quedan días Para respirar la silla lista está La cámara también Quien, a mi pobre viejita Que desesperada está Entrégueles este recuerdo de mí Yo tuve que matar a un ser que quise amar Aunque ahora estando 40 yo la quiero Al verla con su amante a los dos Los maté por culpa de ese infame moriré Minutos nada más me quedan días Para respirar la silla lista está La cámara también A mi pobre viejita Que desesperada está Entrégueles este recuerdo de mí Yo tuve que matar a un ser que quise amar Aunque ahora estando 40 yo la quiero Al verla con su amante a los dos Los maté por culpa de ese infame moriré El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti mi amor En una servilleta dibuqué Mientras la lluvia no ha dejado de caer Un rostro ajeno recordándome tu amor Mi dulce amor de ayer Dime en quien estarás pensando Con quien estarás soñando Quien puede negarte amor Dime Quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti Estás escuchando el CD de YXY Gracias a... El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti mi amor Dime en quien estarás pensando Dime en quien estarás soñando Dime en quien estarás soñando Dime en quien estarás soñando Y yo estoy solo en la mesa de un café Dime en quien estarás soñando Dime en quien estarás soñando Y yo estoy solo en la mesa de un café Sin tu amor estoy perdida Y mi alma llora por ti Si te fuiste de mi lado Fue para hacerme sufrir Mi corazón si te quiere Y mi alma mucho más Y si tu me abandonaste Por mi pobreza fatal El ser pobre es un orgullo Porque el signo te dio Y si tu ya no me quieres Porque mi pobre digo yo Música Ya te fuiste de mi lado Y yo sufriendo en él Mis ojos mucho lloran Por todo el precio mujer Si algún día te regalas Buscando felicidad ¿A qué encontrarás al pobre Que por siempre te amará? Se van a quemar juntos en el infierno El infierno Guantamos que cuando歩ja al pobre Todavía estás aquí Y si tu no me has dado La unión En ac hacks Lo rato Ucran Incluido Tien Gracias por ver el video.